...sobrevado, atempera su exigencia y solfea brinadas, que quisiera poca y paz, pero el nuevo libro no se presta al pueblo y resuelva los sentidos, ella es privada. Dice que de verdad espera, y su paciencia recibe como trofeo pétalos de jacaranda y teje sueños, penélope temprana, y sigue siendo el sur de la ciudad, mientras Monico zapa las entrañas de la tierra y proclaman en el vagón que el amor es eso, la declaración de una promesa sospechada. Muchas gracias. Bien, si hay alguien más, si hacen intervenir... Buenas noches a todos. Agradezco la invitación del maestro Juan Manuel Bonilla que me invitó a esta presentación, a este acto. Estoy muy emocionada, he leído solamente una vez el libro. Y bueno, me dejó impactar. Yo creo que coincido con el maestro también que nos acompaña, que ha dicho que hay que saborear la novela, y yo creo que sí, porque principalmente el lenguaje es un lenguaje verdaderamente poético, completamente poético, que nos recree otra realidad, tal como Octavio Paz habla, ha dicho al respecto que el lenguaje precisamente es una vía para acceder a otras, pues a otras direcciones de la realidad. Y esto es precisamente lo que ha logrado el maestro Juan Manuel Bonilla con su novela. Y pues precisamente en cada una de las lecturas que se le hagan, yo pienso que va a ser muy gratificante y se va a poder rescatar siempre algo nuevo en cada una de esas lecturas. Gracias. 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 Gracias.